¿Qué hay que hacer aquí? Y se fue la luz Y se fue la luz Se fue la luz gente ¿Qué está pasando? Oh my god ¿Qué? No puede ser posible ¿Qué está pasando gente? Hola que tal amigos sean bienvenidos A un nuevo video para el canal Y vamos a estar viendo supuestamente Lo que vendría siendo el capítulo 3 De Poppy Playtime Así que si tú no tienes nada de miedo Quédate a ver este video Porque te va a poner los pelos de punta Oh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso chicos? Ay es un gatito No ese gato me da miedo gente Me da miedito ese gato No ¿Qué va a pasar? A ver va a abrir la puerta lentamente Hay que tener mucho cuidado con lo que pueda pasar aquí Oh my god gente Ok Hay que tener cuidado Con eso Va a abrir la puerta ahora Ok Ya te vi eh Ya te vi Tengan mucho cuidado con el susto Que se les pueda venir eh Ojo Cuidado Oh Le va a llegar un susto No puede ser que Capito Ojo no es Oh Oh my god Le jalaron el pelo ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué fue lo que acaba de pasar ahí cracks? Oh my god gente Es que escucho El ruido Y da miedo Da mucho miedo Cuidado gente Vamos a ver O si yo sigue avanzando Esa puerta no sé No sé si sea buena Abrirla Vamos a ver Oh gente Esa cansa Vamos Esa manita Se abre la puerta Ojo 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 Esa puerta ¿Dónde está chiquitina? ¿Dónde está? Oh Dime que tú no eres mala Por favor Dime que tú no eres mala Porque me vas a dar un susto tremendo Oh no puede ser gente Ustedes que creen que sea buena O sea mala Tengan mucho cuidado Porque yo también me voy a dar un susto tremendo acá ¿Eh? Ok Estas puertas que se abren lentamente Oh my god gente Vamos Vamos a ver que tal Puertas y puertas Y más puertas Ok Ese letrero Se está cerrando Oh ya Ya no se puede salir Ya no puede salir bro Ya no puede salir Hay que avanzar Oh my god gente Tengo miedo Mucho miedo A ver Ok Aquí hay muchas plantitas Y hay un reloj Y una tele también Oh my god gente ¿Qué más podrá haber aquí? De miedo De miedo Mucho miedo tengo gente Estoy temblando Oh my god Vamos a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Oh Y se fue la luz Y se fue Oh Uy se fue la luz gente ¿Qué está pasando? Oh my god ¿Qué? Ah Ay No puede ser posible ¿Qué está pasando gente? Ah ¿Eh? Eh Vamos a ver gente Ojalá y no se vuelva a apagar la luz Porque es de miedo Ok ok gente Se sigue apagando la luz Se sigue apagando Mucho miedo gente Que hay que buscar aquí Oh my god gente No me quiero llevar otro susto De esos tremendos ¿Eh? A ver Por favor Oh Ok 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 Ya salió una llave Salió una llave Salió una llave chicos Me acaba de salir una llave Gracias a Dios Vamos por favor A ver Ok ya salimos De ese cuarto tenebroso ¿Eh? Ya salimos Del cuarto tenebroso Y ojo ¿Qué es una lengua? ¿Eso es una lengua? ¿Eso es una lengua cracks? Oh my god Otra puerta Esa es otra puerta Pero no se puede abrir Hay que seguir la lengua Pero que es Ok gente No sé Esas puertas Como que dan mucho miedo Oh my god Gente no 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 Y aparte es que Los sonidos del juego Oh my god Gente si te ponen Los pelos de punta ¿Eh? ¿Qué es lo que va a pasar Por acá? Este cuarto La verdad se ve Como que muy colorido Pareciera de niños Pero no gente Está muy tenebroso A la vez ¿Ustedes qué piensan? Y también díganme ¿Qué piensan acerca Del capítulo Supuestamente 3 De Poppy Playtime? Déjenmelo aquí En los comentarios También recuerden No olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Si le gustan Este tipo de video cracks Ok gato ¿Qué estás haciendo gato panzón? Oh my god Ese gato no sé Qué está haciendo Pero no me No me inspira mucha confianza Que digamos Ok esas pelotitas Ok Al parecer Tiene que buscar Las pelotitas rojas ¿No? Es lo que yo entiendo De hecho en el contador En la parte de arriba Dice que ya Le faltan 4 pelotitas Algo así ¿No? Ya Ya las encontró Y luego Ok Ahí está Ya Puede avanzar Le da una llave Y ojo El gato Gato por favor Ya no te ve Porque es agresivo Ya no Gato Ya no Oh my god ¿Dónde está el gato? Gato Gente ese gato No me inspira confianza La verdad Ese gato No me inspira confianza Me puede sacar un susto Cálmate gato Cálmate Ok se abre la puerta Se abre la puerta Gente Ok Y aquí Oh my god Ahora sale una niña Gente parece Chucky Parece Chucky Oh my god Niña por favor Ok se la van a llevar Se llevaron a la niña Vamos Rescata a la niña Se acaban de llevar A la niña Cracks Oh my god Y luego ¿Qué hay que hacer acá? Oh my god Gente Estoy Cagado de miedo Y si a ver Estas puertas Que son infinitas Estas puertas Que son infinitas Gente Oh Increíble Vamos gente A ver ¿Qué hay que hacer acá? Es que anda buscando Anda buscando Anda buscando Oh Un túnel Un túnel Oh my god Se me hace Me figuran a A los túnel Del Chapo Y los Chapo Guzmán ¿No? Ok Ok Vamos Oh my god Se me Oh my god Se escucha Tenebroso Tengo miedo Pero cracks Si les gusta Este tipo De video reacciones Recuerden que El canal oficial Donde están Estas video reacciones Los estoy viendo De Lazy Playtime Y bueno Supuestamente Aquí sale El capítulo 3 De Poppy Playtime Y es lo que Andamos video reaccionando Así que si les gusta Este tipo de video No olviden dejar su like Suscribirse Y compartir Yo soy StarWay Nos vemos Hasta la próxima En un nuevo video Adiós No olviden de ver